A prisa caballeros estudiantes, deben rendir todos los finales para que puedan así obtener el título. Aunque el agotamiento de fin de año los haga querer largar la carrera, no claudiquen ante el calor y la adversidad. Derrotando, aunque sea con un 4 las malvadas materias, el final se acerca y vas a tener el título, aunque sea para colgarlo en la pared o metértelo en el orto.